Yo llevo 35 años afiliado a UPN, pero comprometido, es decir, que es que yo empecé metiendo las papeletas en los sobres que luego buzoneabas, porque entonces no existía el mailing, o sea, eso se hizo después, las empresas que buzoneaban y que te hacían todo ese trabajo, entonces tenías que tener kilos de papeletas, las metías en un sobre, ibas buzón por buzón por todos los domicilios, en este caso de la Comunidad Federal de Navarra, repartiendo puerta a puerta, les metías debajo de los buzones o debajo de la puerta, ¿no? O sea, si empecé luego, pues sí, ahora soy diputado, soy el retenejo del partido, lo he sido todo, pero es que he hecho de todo, o sea, entonces, y bueno, y amigos, de todo, ¿no? Y ahora a ver, ya, ya, que te expulsen, ya es que es un, pero ¿cómo te tratan? ¿Cómo? Pues, pues... Me recuerda a mi época del Mundo, con un periódico con el que ataca toda la vida y al final, pues, te pasan a cuchillo. Bueno, fíjate que hoy ha dado una entrevista esparza al director del Mundo del País Vasco, un gran periodista, José Anizarra. Es curioso, si la podemos ver en pantalla, por favor, el titular que da sobre el PSOE. Vamos a ver en pantalla la entrevista que le ha hecho José Anizarra, ese no es la portada del mundo. Hablamos con el PSOE de la convivencia en Navarra, pero no hay que revelar cuál es el contenido del pacto. Y la portada del papel, es más curioso aún, como dice, como que no está de acuerdo con Sánchez, que sigue pensando que... Es decir, ¿cómo se demarca de Sánchez ahora después de haber pactado a tus espaldas? Es decir, que no va a resultar a consciente del daño reputacional que tiene su marca ahora, ¿no? Pero fíjate, él dice, que es lo que está diciendo, dice en la entrevista, Sánchez es... Sigo pensando que Sánchez es un inmoral. Sí, lo dice. Y he pactado con él sobre la convivencia. A ver, para pactar sobre la convivencia quiere decir que sacas a Bildu de la ecuación. Si no, puedes pactar de la convivencia. Luego, haces un pacto que es secreto, que se lo ocultas a todo el mundo, y dices que Sánchez es un inmoral. ¿Y cómo puedes pactar con un inmoral? O sea, se puede pactar con mucha gente, pero con un inmoral no se puede pactar. Yo creo que aquí es evidente que a mí, ¿qué me preocupa? Que la gente esté pensando más en si nos echan o no, que en qué había en ese acuerdo y por qué ese acuerdo primero se oculta, el miércoles previo a la votación se oculta, y por qué el acuerdo no se hace público. ¿Qué había en ese acuerdo? ¿Qué estaba firmado? Que no se puede hacer público. Eso es lo que a mí me choca. Claro, y ahora, como contaban hoy medios digitales, os proponen esa suspensión, pero podéis mantener el acta, que la gente es lo que nos está enterando. Es decir, el acta es tuyo, es personal. O sea, el partido no puede llegar a renunciar. Aparte que vamos a dar, que decir, que a ver, primero vamos a, dentro del propio partido, vamos a presentar las relaciones correspondientes, porque el escrito que nos han enviado, pues la verdad es que es un auténtico despropósito desde el punto de vista jurídico. Y luego, por supuesto, según lo que sea, que ya poco esperamos, pues acudiremos a los tribunales ordinarios, ¿no?, para salvaguardar, pues, la imagen del poder y el poder está en el partido. Carlos, de un tipo del que tenemos esta foto de Esparza, el presidente de UPN, vamos a ver la foto con la icurriña. La verdad es que eso sí que es transfugismo, ¿no?, pasar de la icurriña al constitucionalismo.